Ahí va para mi gente de San Luis Potosí, ahora mi compa Pines Cisneros Por sus carreras perdidas, el caballo estaba en venta Tiene a Don Paco su amigo, por tres mil lanzos su oferta Y al médico le había dicho, que traía bueno en sus venas Un alazán, pata blanca, rayado hasta la nariz El zumbitaz lo nombraron, su dueño le puso así Anda en Salinas de Hidalgo, allá en San Luis Potosí Viejo alazán es la cuadra, la que ahora anda defendiendo Pa' destaparlo en doscientas, a una tercia lo metieron Al cazador va y le gana, también a ese ladrillero Tres tierras contra el mostrito, y el ron y un cuaco muy bueno Con carnitas en sus lomos, hoy les tumbó su dinero Sin golpearle las serancas, el sopita se hizo bueno Ahí va para Arturo Hernández, al compita Y mi compa Temos Cisneros Su compa Rogelio Garlí Carraza En Guaname una cuarteta, me dieron doscientas varas El dulce y el agua esa tarde, muy favorito llegaba El alazán con la paja, otra vez se retrataba En tierra sacatecanas, bailes ganatres abiertos Dos en las cincuenta varas, el otro a cien las subieron A esa gente ese caballo, les quitó mucho dinero En carril Santa Lucía, tres veinte contra el llantero Vino de atrás a ganarle, en puertas muy mal salieron En dos cincuenta de alcance, y otra feria se trajeron En dos cincuenta de alcance, y otra feria se trajeron ¡Vamos! ¡Déjense, patrones! ¡Ya, Juanito! ¡Llegando la última puerta, empieza el corteo, señores! ¡Llegados a parte! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Siete, ocho! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, ajaros! ¡Siete, ocho, ayer! ¡Vamos, ajaros! ¡Pisando! ¡Pisando! ¡Vamos, ajaros! ¡Christinos, ayer! ¡Vamos, ajaros! ¡Se bajan! Por sus carreras perdidas El caballo estaba en venta Vine a Don Paco, su amigo Por tres mil lanzó su oferta Y al médico le había dicho Que traía bueno en sus venas Un alazán, pata blanca Arrayado hasta la nariz Y el zumbitaz lo nombraron Su dueño le puso así Anda en Salinas de Hidalgo Allá en San Luis Potosí Viejo alazán es la cuadra La que ahora anda defendiendo Para destaparlo en doscientas A una tercia lo metieron Al cazador baile gana También a ese ladrillero Tres tierras contra el mostrito Y el ronio